Nos dijo aquel 8 de diciembre en su mensaje a nuestro país, inolvidable mensaje, unidad, batalla y victoria. La victoria de hoy es la unión del pueblo y la paz, pueblo y fuerza armada. Así que, habiendo cumplido esta infausta tarea, dolorosa tarea, nosotros le decimos a nuestro pueblo que nos congreguemos acá a las afueras del hospital militar, en las plazas Bolívar de cada pueblo, de cada municipio, de cada capital, que llevemos nuestros cantos de homenaje y de honor a nuestros héroes, que llevemos el canto de Alí Primera, los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento, es prohibido llorarlo. Levantemos con el canto de Alí y el espíritu de Hugo Chávez, las fuerzas más grandes de esta patria, para afrontar las dificultades que nos toque afrontar. Y cuente nuestro pueblo que tiene a un gobierno de hombres y mujeres comprometidos en protegerlo. Aquellos factores que no apoyaron nunca al comandante Hugo Chávez, respeten el dolor del pueblo y los llamamos también a la paz. Como venezolanos y venezolanas, a la paz. Es momento de pensar en nuestras familias, en nuestro país. A ustedes va dirigido nuestro mensaje. No decimos más. Todo lo que teníamos que decir, lo dijimos en la tarde de hoy y en los días anteriores. Hoy solo le decimos respeto, respeto. Y a nuestro pueblo también. Bien, vamos a seguir. En las próximas horas informaremos todos los planes para rendir homenaje póstumo a nuestro comandante Hugo Chávez, donde va a ser velado sus restos inmortales. Y para anunciar las programaciones hasta su definitivo descanso. Todos esos detalles que nuestro pueblo querrá saber, en los próximos minutos y horas se lo transmitiremos. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón, Hugo Chávez Frío. ¡Honor y gloria a Hugo Chávez! ¡Honor y gloria a Hugo Chávez! ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre! ¡Que viva por siempre! ¡Ven! ¡Que viva por siempre!